Angie San Clemente Valencia, la modelo colombiana de ella se trata, comenzó a ser juzgada por intento de contrabando de drogas a España, aseguró que no es narcotraficante y se mantuvo prófuga casi 8 meses porque sus defensores la asustaron con lo que podía ocurrirle en prisión. Vemos los detalles del caso. Angie San Clemente Valencia se la acusa de intentar sacar 55 kilos de cocaína desde Seiza con destino a España. Junto a ella se procesó a otras 6 personas, entre ellas a su novio, el modelo Nicolás Hualco. Lo mismo que dijo siempre, ella vino a la Argentina a casarse con Nicolás Hualco, de repente Nicolás Hualco quedó detenido y a ella se la vinculó con este hecho por producto de la relación con Hualco. Y es importante aclarar que ella no está detenida porque se la impute directamente por la tentativa del contrabando, sino básicamente porque al principio se mantuvo prófuga, atento lo que le manifestaban los abogados en su momento, no éramos nosotros, y eso fue lo que tomó el tribunal en cuenta para dejarla detenida hasta el día de juicio. Yo siempre digo lo mismo, una jefa narco estuvo 8 meses prófuga en Argentina en una pensión de mala muerte en Palermo tomando café con pan duro. Es textual, lo dice un testigo. Es muy difícil para una persona como San Clemente Valencia, que vive un mundo distinto al normal, es una persona que era actriz en México, de repente encontrase que va a quedar detenida y en ese momento lo que ella manifiesta que le decían sus abogados era que podía ser violada, atacada, golpeada, circunstancias que le provocaban el miedo a entregarse. Y respecto a las pruebas, básicamente que es importante esa pregunta, las pruebas que hay en contra de ella, que la acusan de ser la jefa de una banda narca, ninguna. A mi criterio como defensa, ninguna, y eso es lo que vamos a probar en estos 30 días.